Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva actividad que organizamos desde la Fundación en consonancia con lo que es uno de nuestros desafíos, que es instalar el tema de la innovación y en particular en esto que es lo que de alguna manera nos ha acercado Alejandro, que nos provoca una sensación así de novedad también a nosotros, que es algo que parecería que no encaja. Pero bueno, ese es el desafío de innovar, el derecho a innovar con el derecho es un tema que vamos a transitar en esta actividad. De partida el agradecimiento para Alejandro por proponernos esto y les cuento que la dinámica va a ser que Alejandro y Virgilio, que es el presidente de la Fundación, van a ir dialogando sobre estos temas y ustedes van a poder ir haciendo sus preguntas a través de preguntas y respuestas, que es la opción que tienen acá en el Seminario Zoom. Así que los dejo con Alejandro y Virgilio y nos volvemos a encontrar después que cuando vaya terminando esta actividad. Gracias. Gracias Alberto. Gracias Alberto. Bueno, bienvenidos a todos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Virgilio, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Con frío tu mano. Perfecto, muy bien. Bueno Alejandro, me gustaría que comencemos presentándote, que comenté un poco de vos. Tenemos un recorrido muy largo, de mucha capacitación, de mucha experiencia vinculada a distintos temas inclusive, así que que hagas una semblanza de vos para que aquellas personas que no te conocen aprovechen para conocerte. Bien, mirá, hay una característica que es un poco, soy una suerte, por lo que me dicen algunos, de bicho raro en el mundo del derecho, que quizás seguramente está relacionado con haber tenido la suerte, creo yo, de vivir experiencias muy diversas en distintos lugares de los mostradores en los cuales se trabaja la dinámica del derecho, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, vos sos demasiado académico para ser abogado litigante y demasiado abogado litigante para ser académico, ¿no? De algún modo ser un híbrido. Y bueno, y eso es un poco en lo que es la formación. Yo soy tucumano, pero estuve muchos años fuera de la provincia, concretamente en Buenos Aires, casi 15 años, volví hace dos años. Y lo curioso de todo ese recorrido es que muchas veces cuando me preguntan, me dicen, bueno, vos te habrás ido a desafiarte profesionalmente a Buenos Aires, y no, lejos estaba de ellos. Mi actual esposa, Nati, es porteña, entonces ellos aumentábamos de novia a la distancia, y el arreglo era, el que se recibe primero es de psicóloga, de la UBA, yo estudiaba acá en la UNT, el que primero se recibía, iba al lugar del otro. Bueno, yo me recibió primero, y con papelete, título, entrábamos, hicieron una moneda en el bolsillo, me he ido a Buenos Aires, ¿no? Con plata para vivir 10 días. Mi fondo de garantía era, me aguantaba para 10 días. Con lo cual, no te podría decir que tenía un camino muy claro, desde el punto de vista profesional, hacia dónde enfocar, o sea, si nosotros tenemos los típicos conceptos empresariales de visión, misión, etcétera, profesionalmente, lejos estaban de mí ese tipo de planteos, ¿no? Era un sobrevivir inicialmente, tuve suerte, conocí muy buena gente, eso después yo lo resignifico desde el punto de vista también del foco en la persona, en las organizaciones, qué importante que es, después lo vamos a hablar un poquito seguro, e incluso con impacto en la abogacía y la ética, en el cumplimiento del desarrollo profesional, etcétera. Fui sobreviviendo, como te digo, mi anécdota era que los 600 mangos de aquel momento en el fondo de garantía no se toquen, si no se tocaban los 600 mangos, que la cosa iba caminando bien. Fui yendo a distintos lugares, trabajé en distintos ámbitos, y hice el primer lugar en el cual me sentí cómodo y desafío profesionalmente fue en la consultora PricewaterhouseCoopers, una empresa de auditoría, en la cual entendí una de las cuestas más importantes, creo, de que me enseñó la profesión, que es muy bueno ser actor de reparto, ¿sí? En un mundo de contadores y de administradores, y los abogados éramos muy pocos, eran 1.500 profesionales, de los cuales menos de 50 éramos abogados. Y los abogados, que estamos acostumbrados muchas veces a intentar, entre comillas, liderar procesos, etcétera, nos tuvimos que encontrar en una situación de mucha minoría, en la cual, con suerte, te consultaban algunos temas, pero no eras lo que movía el amperímetro. Pero eso me enseñó, desde ese punto de vista, esa situación. Luego de ahí, me fui a... armé mi propio estudio, y en paralelo trabajé en Thomson Reuters, en la editorial La Ley, que es la editorial pública más importante de Iberoamérica. Tuve la suerte, el honor de... y la generosidad de jefes que me permitieron, por ejemplo, llevar adelante el diario La Ley, junto a Jorge Alterini, el recordado director de allí, recientemente fallecido en el año 2018, que me dio mucho del enfoque de decidir bajo presión tapas de diarios, etcétera, decisiones rápidas que tenían que ser razonablemente buenas, tener un ojo en la academia, pero otro ojo en el impacto en la profesión, para quienes no lo conocen, es un híbrido entre actividad tímica y actividad profesional, algo que tiene que ser útil tímico, entonces tenías que encontrar esos... Gracias a Dios me fue bastante bien, era un estudio chico, muy personalizado, que eso después también fue otra enseñanza, hacía litigios complejos y era abogado de abogados, estábamos en Puerto Madero, y ahí atendíamos fundamentalmente abogados o públicos de empresas. Luego de eso, se empezaron a dar algunas oportunidades académicas, fui profe en la DITELA, en la Austral, en la UBA, de materias muy diversas, quizás la que más se caracteriza en lo que es derecho del consumidor y defensa de la competencia, pero trabajé dando mucho derecho laboral, derecho concursal en la DITELA, contratos, obligaciones, daños, etcétera. Y cuando... La verdad estaba muy cómodo, muy consolidado, varias veces me habían preguntado si no me picaba el bichito de volver a Tucumán, yo decía que no, no estaba en los planes para nada, y de golpe, sí, picó el bichito después de golpe, por razones familiares también, y volví a Tucumán y actualmente trabajo desde hace dos años en la Corte Suprema de Justicia. Que hasta ahí yo nunca había trabajado en el ámbito público y menos en el tribunalicio, con lo cual sí fue muy enriquecedor el hecho de una organización pública con sus características particulares también, y en una función nueva que era el mostrador de tribunales ahora. Así que ese un poco es mi recorrido y mi realidad, Virgilio. Excelente, excelente, Alejo. Gracias por tu presentación. Bueno, a ver, nos metamos de lleno en el tema. El mundo está viviendo un proceso único. Desde hace unos años, hace 27 años que tenemos internet en la Argentina, solo 27 años que empezó las primeras conexiones a internet en la Argentina, y de ahí en más mercado libre, por ejemplo, como una manera de vender a través de internet, tiene 21 años, Facebook tiene 16, WhatsApp tiene 12, y todo se va acelerando. Estamos en un mundo disruptivo, que nos disrumpe, estamos en un mundo que se acelera, la transformación a una velocidad exponencial. Y ahí está. ¿Qué pasa con el derecho y este mundo? ¿Cómo lo ves vos? Como la primera pregunta amplia para que vayamos abordando estos temas. Sí, efectivamente, yo creo que ahí hay una... Vos dejaste muy bien planteado que hay algo que está cambiando, que está cambiando de manera muy acelerada, de manera más acelerada de lo que permite nuestro cerebro humano. A mí me gustan mucho lo que es ciencia del comportamiento y neurociencias aplicadas, ¿no? Mucho más rápido de lo que nuestro cerebro por momentos puede soportar. Y eso creo que nos pasa a todos en la vida cotidiana y en las distintas profesiones. Y por ello, el abogado, la persona que se dedica al derecho, no puede permanecer ajeno a eso. Y obviamente es cómo acompañar ese proceso. O sea, es un proceso que uno no puede decirlo, detengo, me detengo. Era el año 2015, hasta acá llegó mi evolución. Más allá de ahí no puedo. Tenés que seguir laburando y tenés que seguir conviviendo con esa realidad. Entonces el desafío es cómo te adaptás, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer cambios muy relevantes que incluso le pegan de lleno, Virgilio, a cuestiones que los abogados, las abogadas, teníamos muy incorporadas en la forma de laburar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tenía el paradigma de hasta hace no muchos años atrás, te digo, muy pocos, capaz 6, 7, 8 años atrás, el abogado, el abogado que acopiaba mucha información, por ejemplo, que manejaba las tendencias de las jurisprudencias de los tribunales, los marcos normativos de una manera casi, te diría, de memoria, era altamente valorado. Hoy en día, con la evolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, no falta mucho, ya está pasando en otros países, en los cuales la información de para qué lado puede ir la resolución de un tribunal o eventualmente un curso de acción a tomar, te lo puede llevar adelante un asistente de toma de decisiones de un algoritmo, fundamentalmente. Entonces, ¿de qué sirve que yo memorice un montón de tendencias jurisprudenciales con el margen de error que yo tiene cuando una máquina sin gastar energía, sin gastar en capacitación, puede llevar adelante esa función de mejor manera que yo en 5 segundos, y con una performance mucho más alta? Entonces ahí, si yo era un abogado que hacía gala de mi memoria, de mi capacidad de estudio, de mis 30 años de experiencia, etc., me encuentro en problemas. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra cuestión importante que en el mundo de la abogacía hay mucho commodity. Bien entendido, me refiero, creo que en todas las profesiones pasa una suerte de regla de Pareto en el cual el 80% de las cosas se repiten, y el otro 20% quizás es lo singular. Hoy, nosotros, hasta hace muy poco tiempo, en algo que los abogados, las personas de derechos solemos ser bastante malos, es en la administración del tiempo y en la gestión. En cuestiones financieras ni te cuento, les cuesta mucho, por ejemplo, saber calcular, traer a valor presente valuaciones futuras, etc., y tomar decisiones económicas, por ejemplo, si se arregla un juicio o se pleitea el timing jurídico, de algún modo. Desde ese punto de vista, empezamos a ver que empiezan a aparecer inconsistencias en las cuales, por ejemplo, vos le dedicabas gran parte del día a cuestiones que eran escritos de lo que suele llamar de mero trámite, por hablar de la realidad del litigio, quizás que es muy presente en Tucumán, y en gran parte del país en menor medida eran algunas ciudades más grandes, y luego te quedaba muy poco tiempo y energía y lucidez para la parte difícil o genuina, que era el acto de pensar, de la estrategia jurídica a un caso, buscarle la vuelta, si sos un juez, cómo resolverlo, etc. O sea, el trámite te comía, la gestión te comía el día. Creo que le pasa a cualquiera que está sentado en un escritorio en distintas profesiones hoy, en las empresas sucede mucho, que uno capaz entre las reuniones y contestar los mails se le hizo el mediodía y después el proyecto que uno tiene como prioritario se va postergando indefinidamente. Por lo menos trabajando en empresas multinacionales como Thomson, uno también veía que eso sucedía a otros profesionales. La innovación te permite, por ejemplo, con herramientas de gestión hoy en día, automatizar un montón de procesos, que no quiere decir que vos los vas a delegar, pero sí los vas a supervisar eventualmente, pero puedes desligarte de algunas cuestiones y ganar tiempo para aportar tu diferencial que es o tu verdadero valor agregado va a estar dado fundamentalmente en cómo pienso el caso, cómo lo encuadro, cómo juega la creatividad, cómo rompo con esa línea de precedentes, etc. Entonces ahí, por ejemplo, hay dos puntos que creo que son claves para entender para qué lado va el desempeño de funciones jurídicas hoy, que es claro que implican una reinvención, pero no porque uno quiera reinventarse, sino como bien señalabas vos, porque hay una realidad que cambia y el derecho trata de ir atrás de esa realidad, siempre va atrás. El tema es no quedar demasiado rezagado, si quedas demasiado rezagado posiblemente suceda lo que pasa ya de por sí con una de mis mayores preocupaciones, que es que a la ciudadanía en general y al mundo de la empresa y a los particulares a veces les cuesta encontrar dónde está el aportar valor del abogado y lo considera solamente en términos económicos una suerte de costo de transacción, un costo hundido que si, bueno, no queda otra que hacerlo con abogados, pero si podríamos prescindir de los abogados sería maravilloso. Yo creo que hay mucho por hacer en demostrar cuál es el valor para, por ejemplo, el abogado privado ese honorario que se le paga se le pague convencido y no por obligación, etcétera, ¿no? Lo mismo, otro tanto, con algunas cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de justicia. Perfecto. Ahora, has hablado de muchas cosas. Hagamos un zoom en esto de cómo ves vos el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del derecho, porque nosotros en la Fundación del Tucumán, por ejemplo, hemos organizado viajes de innovación a Silicon Valley, dos viajes a Nueva York, también un viaje de innovación y uno ve mucho y escucha mucho que inclusive dentro de las profesiones más amenazadas por la inteligencia artificial es la abogacía, porque justamente puede leer y atender y conocer todas las leyes y la jurisprudencia que ningún humano podría hacerlo. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo impacta y cómo ustedes como abogados pueden plantarse de la manera más inteligente frente a esto? Mira, yo soy apasionado de estos temas de por sí, con lo cual estoy muy al tanto de, nuevamente, como bien decís vos, de esos estudios que hablan que la abogacía es una de las más amenazadas. Hay otras que quizás están más amenazadas porque la función notarial de los escribanos ni hablar, el tema de la fe pública y hay un registro de blockchain que hoy podría eventualmente, por ejemplo, cumplir tu función, etc. Y la abogacía claramente es una de esas profesiones amenazadas. Ahora bien, desde ese punto de vista, creo que también hay una oportunidad que es la siguiente. El impacto de la tecnología ha hecho que UOA ha sacado una radiografía del derecho, de lo que se entiende hoy por derecho, de una manera muy embrionaria. Básicamente, por ejemplo, cuando piensa en contratos, piensa en una negociación entre un mano a mano de tal contra tal, que están en igualdad de situación, que nadie puede abusar de su posición, que están en cierta simetría negocial, etc. Cuando piensa en términos de interpretación de la ley, cree que las normas suelen ser lo suficientemente claras para aplicarse automáticamente. Era una tendencia que incluso se había observado en el siglo XIX y en el siglo XX, y que ahora aparece de nuevo sobre la mesa diciendo, bueno, esto, si la norma es clara, yo la puedo aplicar automáticamente, porque la puedo memorizar más fácil de aplicar cuál es la solución o el plazo en el cual hay que cumplir, etc. Si esto es un contrato, hay que ver con qué pactaron las partes, y si cumplió o no cumplió en términos, etc. Pero, la evolución del siglo XX en el derecho, en lo que es teoría pura del derecho, acá sí me permite un pequeño paréntesis teórico, ha mostrado que la gran oportunidad y la gran complicación para que la inteligencia artificial reemplace funciones o las funciones más genuinas del abogado, es que el abogado, el operador del derecho, vive, en la justicia también, de los grises, de las zonas grises. Generalmente hoy las normas no traen una aplicación automática, requieren interpretaciones, interpretaciones que son bastante complicadas, comparaciones, relaciones de esa norma con otra, etc. Los contratos también establecen lo mismo, en el mundo de los consumidores están hoy los contratos predispuestos, que son los contratos con formularios en los cuales vos podés solamente aceptar o no, como por ejemplo cuando bajás una app o un contrato bancario, etc., en lo cual no tenés mucho que discutir cláusulas y aparecen esquemas como por ejemplo lo que se denominan cláusulas abusivas que es un esquema relativamente nuevo del derecho en los últimos 30 años, en los cuales vos podrías firmar y dar tu consentimiento una cláusula que vos consideres que era inválida, pero que estabas obligado a firmar ese contrato por necesidad y después, dos, tres años después cuando te la quieren ejecutar vos, levantás la mano y decís, che, esto que firmé era abusivo con lo cual no vale. Bueno, es un algoritmo todavía no lo puede hacer y en esas zonas grises de combate es donde creo que está la mayor oportunidad para que la persona del derecho aporte su valor y muestre también la limitación de la máquina, ¿no? Porque como es bueno recordar que la inteligencia artificial no piensa, no piensa como nosotros, ¿sí? Simplemente utiliza parámetros y adivina un curso de acción, predice y vamos para tal lado, pero no puede masticar situaciones en tiempo real, ¿no? Una negociación ni hablar, cuando se funda una sentencia también, ¿cuáles son los fundamentos que usa un juez y estos o estos otros para lograr que convenza de la mejor manera posible a quienes están en pugna, está muy lejos todavía de que se cumpla, ¿no? Eso no quiere decir que hay tareas que son fácilmente automatizables, tanto desde el punto de vista judicial como abogaderil, que permitiría, y es donde mayor amenaza hay, ¿no? A menor complejidad en la tarea, naturalmente hay más posibilidades de reemplazar eso. Hay automatismos que obviamente a eso son los que están más amenazados, me parece. Perfecto. ¿Y cómo ves, Alejo, la postura de los abogados y de la justicia frente a este fenómeno? Mira, yo creo que es casi como todo proceso de alto impacto en el cual creo que les ha pasado a muchos en distintos lugares del país y en otros lugares del mundo. Primero, un gran proceso de negación, ¿sí? Yo creo que hay un paralismo que se puede hacer, ¿no? Y que aplica para esto la innovación. En el 2015, en realidad en el 2014, Argentina se vio sumergido en el mayor cambio jurídico de su historia, que fue cuando aparece el nuevo Código Civil y Comercial. En ese marco, cuando era un proyecto, muchos abogados o abogadas decían, esto nunca va a salir, si no se logró antes, ¿por qué lo van a lograr ahora? Etcétera, ¿sí? Era más el miedo hablando, ¿sí? El hecho de la zona de confort, decir, no me cambien las reglas del juego que tengo que ponerme a estudiar de nuevo que otra cosa. Entonces, un primer periodo de negación, después un periodo de, casi tenía, de desesperación cuando vieron que la norma apareció. Yo recuerdo en ese momento dirigía algunos cursos de posgrado que se dedicaban a analizar el código y nunca hubo tanta cantidad de alumnos. Me acuerdo que hablábamos para 300, 400, 500 personas. De manera insólita realmente para el mundo del derecho, era una voracidad por tratar de ayornarse rápido. Y después un periodo en el cual recién algo de equilibrio se ganó, en el cual decía, bueno, vamos a convivir con esto, vamos a tratar de irlo llevando como podamos, pero ya sabiendo que es algo que vino para quedarse, ¿no? Con lo que es innovación y tecnología pasó exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando empezaron las primeras iniciativas, recuerdo en Buenos Aires hace algunos años con el expediente digital, los colegios abogados pedían prórroga del expediente digital, posibilidades de que se siga jugando con el papel un poquito más, estirar un poco la agonía. Llega un momento que las prórrogas se terminan y de golpe nuevamente meternos de llenos y asustados para aprenderlo, aprender lo básico en cuestión de pocos días o semanas o meses y después aprender a convivir con eso y te diría que el primer periodo es el ensayo-error, ¿no? Y en ese marco creo que estamos hoy parados, creo que ya pasó la negación, estamos en un periodo en el cual hay de algún modo cierta voracidad por entrenarnos lo más rápido posible y después va a venir ese aterrizaje más o menos suave, seguramente traumático, en el cual las instituciones, tanto la abogacía como la justicia, va a ir ayornándose a eso con mucho ensayo-error seguramente, con iniciativas que van a salir bien, otras que van a ser desafíos a mejorar, pero creo que por ese lado más o menos Virgilio está yendo hoy la situación, ¿no? Hay un tema no menor, sí también para mencionar y un desafío que es las asimetrías que pueden darse y brechas entre personas que tienen menos manejo de tecnología versus, por ejemplo, los abogados más jóvenes que va a pasar también, que es una particularidad que en el mundo de la abogacía, en el mercado de abogados si se quiere, siempre la experiencia se pagó mucho, uno buscaba una firma importante, por ejemplo, y hoy en alguno de estos temas quizá un abogado de treinta y pocos esté en mejores condiciones que un abogado más grande, ¿no? No necesariamente porque sea más grande, sino un abogado más grande que no esté interesado por la innovación quizá está en una desventaja comparativa respecto a uno joven, entre comillas y inexperiencia, pero que viene con ese empuje al respecto, ¿no? Ahí puede haber, por ejemplo, un reacomodamiento del mercado de abogados, ¿no? En el cual seguramente la oferta de bienes y servicios va a empezar a experimentar algunos cambios y la torta se vuelve a repartir de otro modo, ¿no? Yo creo que a toda profesión le llega la hora, ¿no? De asumir esos desafíos. Me acuerdo, por ejemplo, tengo un amigo arquitecto que aprendió toda la carrera a dibujar con lápiz y papel y con el tablero y cuando salió los programas de AutoCAD y todo eso como diciendo no, eso no va a andar, no va a andar y no aprendió. Entonces, es como, bueno, de alguna manera es como jugar, son decisiones claves, ¿no? Y yo creo que acá pretender que eso no suceda es como querer parar el viento con la mano, es imposible, porque eso va a suceder, así ahí va el mundo. Y a propósito del mundo, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo ves a Argentina y con este tema de la innovación y el derecho en relación a otros países del mundo? Porque, por ejemplo, en esto del papel, yo pensaba, Estonia, un país excomunista, pobre, un país pobre, pero decidió apostar a lo digital y todo, absolutamente todo es digital, nada es papel, creo que solamente, no sé si comprar una propiedad de casarse en papel, para todo lo demás en términos de salud, de derecho, de todo, de todo, de todo, no existe ningún otro papel, porque hubo una apuesta, Estonia quizás esté entre los países más avanzados en temas de digitalización y es un país pobre. ¿Cómo ves a Argentina en el mapa del derecho y de la innovación? Mirá, es muy bueno el ejemplo que diste sobre el caso Estonia, que como bien decís vos, es el primer estado electrónico en sentido amplio del mundo, y como decís vos, nadie ponía dos pesos por el que Estonia podría lograr eso. En ese marco, cuando nosotros analizamos en la situación de Argentina, se podría llegar a generar esa actualidad, uno podría pensar, somos rezagados, generalmente debemos estar muy mal posicionados, y la respuesta es asombrosamente la contraria. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Prometea, que se desarrolló, que desarrolló mi amigo Juan Corbalán, que es ministro, tiene un cargo muy importante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que se exportó a distintos lugares, es un software que ayuda a predecir determinadas situaciones jurídicas, automatizadas, y por ejemplo, ya fue exportado a la Corte de Colombia, prestó funciones, adaptando cuestiones de priorización de juicios de salud, para ver cuál juicio de salud había que resolverse antes, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo una presentación en Francia, en Naciones Unidas también, etc. Entonces ahí tenés, por ejemplo, un caso que fue creado, porque yo recuerdo, a mí me había mostrado Juan, era cuando yo vi en Buenos Aires, estaba muy vinculado con ese mundo, por el hecho de la empresa en la cual trabajaba, que el paradigma era el mismo. Cómo salir del mercado de información profesional clásico, revistas, bases online, hacia inteligencia asistente de toma de decisiones artificiales, que te digan, por ejemplo, para qué lado va a fallar el juez o la jueza tal, o qué posibilidades hay de que el contrato este lo declaren abusivo o no, etc. Y recuerdo que ese marco, conociéndola a Juan, me mostró la demo de Prometea. Estamos hablando del año 2017, creo, o sea, no pasó mucho tiempo, pasó nada, y vos ves el camino recorrido de acá hasta acá, de ahí hasta acá, y cómo se resalló inicialmente, y era hiper a pulmón, Virgilio. Entonces, vos ves a veces que las grandes ideas innovadoras, y también esto no pasa tanto por la situación macro, las grandes innovaciones generalmente surgieron de, a ver, sin caer en el lugar común de los garages, pero cuando vos ves de dónde salieron Bill Gates, Jobs, Zuckerberg, etc., las grandes ideas a veces surgen de lugares chiquitos, o sin presupuesto, con poca infraestructura. Y en ese marco, Prometea tuvo, sí, la virtud de poner a Argentina en el mapa, dentro de lo que es inteligencia artificial aplicada a la justicia y al derecho, y a partir de ahí empezaron a surgir un montón de iniciativas, algunas satélites y otras complementarias, y otras notoriamente diferentes, en las cuales te diría que es un muy buen escenario donde Argentina está parada hoy y además hay como mucha materia gris aplicando, y te diría que en Latinoamérica seguramente es uno de los países que está liderando ese cambio, o por lo menos ese cambio de visión, porque no pasa tanto por talento, te diría, sino por decisión, por el hecho de decir, el que arranca primero muchas veces logra, se queda con todo a veces, el que arranca primero saca una ventaja que después es difícil de descontar por los otros. Perfecto. Y en ese mapa acabamos de ver a Argentina en el mundo, y ahora a Tucumán dentro de Argentina, ¿cómo lo ves y cuál crees que es el potencial que pueda tener la justicia o el camino a recorrer? Mira, yo creo que estamos muy bien y que no estábamos muy bien antes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Virgilio, una charla que vine a dar creo que en el año 2015, ¿no? Y yo siempre trato de hablar de la manera más desacartonada posible, tratar de intentar llegar al destinatario del mensaje de la manera más llana posible. Y en ese marco recuerdo que en medio de la charla utilicé al pasar, en medio de que estaba explicando algo, una palabra que se llama compliance, básicamente son los programas de integridad o transparencia en las compañías, que yo lo tenía muy metido lleno por mi laburo en Buenos Aires y por compañías de afuera que asesoraba, etcétera. Y recuerdo que usé la palabra naturalizada y de golpe alguien me levanta la mano y recuerdo que me dijo, doctor, ¿qué es lo que dijo compliance? Es como que yo ni siquiera había percibido qué es lo que, cuál palabra él quería mencionar, ¿no? Y después tal, ah, bueno, ¿y cómo se escribe eso? Bueno, eso fue en 2015 y yo me acuerdo que quedé entre comillas un poco sorprendido de cómo yo intentando bajar a tierra conceptos, se me había pasado de largo algo que parecía que había una brecha grande al respecto. Y hoy, el escenario es totalmente diferente, bueno, el hecho de organizar este tipo de actividades, en la UNED llevó adelante un posgrado de innovación, el Consejo de la Magistratura de Tucumano, por ejemplo, llevó adelante la selección de jueces de manera totalmente digital, el expediente digital está funcionando 100% y se acelera exponencialmente en pandemia en el Poder Judicial, los abogados y las abogadas, conozco varios abogados del mundo privado que están reconvirtiendo para trabajar, por ejemplo, con metodologías ágiles, con conceptos de valor agregado nuevo, pensando en el asesoramiento y no solamente en el pleito, o sea, nuevos nichos de mercado para el abogado privado y en lo que es la prestación del servicio de justicia te diría pasos agigantados para de dónde veníamos y te diría que hoy ya igualando la línea de las provincias que están en mejor situación hoy, es como que se produjo una suerte de salto exponencial te diría en los últimos 2-3 años, veníamos como rezagaditos y de golpe hubo un algo que quizás como decís vos esa toma de conciencia de que esto es inevitable y después la pandemia creo que influyó para acelerar el expediente digital por ejemplo y hoy la gran mayoría de los abogados o muchos trabajan desde la casa o tribunales ya no tenés hay cuestiones culturales casi no tenés gente circulando en los pasillos por ejemplo entonces el abogado que estaba acostumbrado a trabajar en los pasillos hoy ese valor agregado lo tiene que llevar a otro lado entonces se resignifica el ejercicio en sí también de la profesión así que resumiendo creo que Tucumán está en una situación bien parado falta un montón por supuesto hay muchísimos desafíos por delante pero en condiciones de meterse en la conversación a nivel grande a nivel nacional perfecto te voy a leer dos preguntas que nos han hecho una es de Julieta Juniken que dice cuál es su opinión del impacto que está teniendo la utilización de las ciencias de datos inteligencia artificial en la implementación de políticas públicas y por otro lado Esteban Arias Caudel Poder Judicial de Jujuy pregunta ¿puede delegarse hoy en la inteligencia artificial el dictado de sentencias va más allá? la pregunta de Esteban todavía bien respondo a las dos a la de Julieta sí pero nos fijemos que hay una cuestión que es interesante voy a hablar medio 30 segundos en lenguaje aburrido la computación cuántica es posible la computación cuántica permitiría salir de los ceros y unos del sistema binario que nos enseñaban en la secundaria el cero y uno traducido al lenguaje de programación es sí y no blanco o negro muy rigidez de algún modo la computación cuántica depende de la capacidad tremenda de procesamiento hoy de los procesadores y se está logrando en algunos aspectos con lo cual muchos hablan de que ya los códigos binarios van a dejar de existir y por lo tanto cuando empiezan a aparecer grises o matices entramos en la zona de los grises eso los abogados no nos hemos dado cuenta pero tiene un impacto enorme porque fíjate yo te decía que nuestra gran ventaja era trabajar sobre los grises y si ahora la máquina va a poder empezar a trabajar ya en términos de grises ya no de blancos o negros que es donde nosotros le sacamos una ventaja obviamente ahí tenemos como por ejemplo la ciencia de datos podría por ejemplo en la medida que se una o sigan incrementándose las capacidades de procesamiento ahí se aplica la famosa ley de Moore del desarrollador de Intel que plantea que cada X cantidad de tiempo la capacidad de procesamiento y los tamaños y el precio de los procesadores microchip va creciendo y por lo tanto podemos hacer más cosas con la tecnología y hasta ahora se va cumpliendo bastante bien aunque Moore ya está empezando a ser más acotado en cuanto a las predicciones de los últimos años con justa razón en ese marco entonces obviamente la ciencia de datos es recontra importante porque te va aportando información cada vez más precisa y así como para determinar el camino más corto para llegar a tal lugar y si hay un embotellamiento o no ya empezamos a darle su bote de confianza y decir le hagamos caso a este asistente porque en esto la suele pegar más y mejor que nosotros en el ámbito del derecho es útil en la medida que empieza a aportar cuestiones que sean blanco o negro como decíamos pero las cuestiones que son más de precisión de hilar fino de cómo fundamentar una sentencia si uso esta es fundamento tal otro si es que el contrato ya no es solamente ver el plazo y el lugar de ejecución sino si se comportó abusivamente la persona y eso requiere un análisis fáctico de la situación o determinadas otras cuestiones que son extremadamente técnicas pero hacen a la indeterminación ahí te diría que la ciencia de datos puede ayudar pero todavía no tanto seguramente para acortar algunos caminos limpiar como cuando uno machetea un terreno la parte fácil de un contrato la parte fácil de una resolución etcétera para después trabajar en el foco que es lo complicado creo que la ciencia de datos casi te diría te ayuda para todo lo que es automatizable pero todavía estamos lejos de eso el lenguaje natural todavía sigue trabajando sobre sí o no blancos o negros con lo cual todavía estamos muy lejos creo de hoy salvo como les digo la irrupción de la computación cuántica que va a cambiar el panorama seguramente respecto a la pregunta de Esteban hay un tema medio algo lo respondí pero lo profundizo hay que distinguir yo creo que en cualquier laburo en cualquier profesión inclusive la del juez la del juez o la del abogado hacer un mapa de tareas ¿sí? generalmente los profesionales a veces somos poco afecto a los procesos y a la gestión mapeamos tareas desde que me despierto hasta que me acuesto y de ahí yo puedo decir esto es fácil esto es difícil esto es automatizable esto no es automatizable esto me va a llevar tiempo esto no cuando yo tengo un mapeo de toda la tarea que tengo que realizar me voy dando cuenta por ejemplo en la función judicial qué cosas se suelen hacer hoy casi automáticamente o automáticamente y cuáles no y si son cosas que yo simplemente copio y pego literalmente naturalmente ahí no hay un aporte diferencial del juez y seguramente sí puede haber una dilación de tiempos que afecta al servicio de justicia la persona el justiciable capaz que espera esa respuesta en tres días y vos le estás dando en cinco días porque tuviste que copiar y pegar medio artesanalmente entonces ahí quizás en lugares donde es blanco o negro por ejemplo se tiene presentado el sellito no la boleta está presentada no presentada sino tenés una oportunidad para automatizar algunas decisiones del poder judicial donde sí hay más complicaciones como te digo es la fundamentación de sentencias que es donde empieza a jugar esa creatividad y esa zona gris en la cual se trabaja y que lleva a que seguramente seguir la sugerencia de una inteligencia artificial nos puede llevar a una decisión descontextualizada en la cual por ejemplo no interprete por qué Tucumán es como es Jujuy es como es etcétera larguísimo camino de recorrer y creo que incluso no es conveniente que la inteligencia artificial empiece a intentar suplir o se intente que supla la función creo que hay bastante bastante por recorrer ahí me parece que el diferencial humano sigue siendo valga la redundancia diferente ¿y cómo? a ver yo una de las reflexiones que tengo vinculada a todos estos avances que permite la big data digamos que quizá la democracia como la conocemos deba ser reconsiderada ¿no? porque hoy yo voto un diputado para que el diputado finalmente vote las leyes como quiera y haga lo que quiera y no me representa y por ahí a mí me hubiera gustado poder decir para esta ley apoyo a tal persona o apoyo a tal idea y podría ser totalmente distinta porque hoy la tecnología nos permitiría a todos tener una mayor participación en la democracia de la que estamos teniendo a través del sistema que hoy tenemos ¿crees que se se irán transformando las democracias en el mundo? Mirá es una pregunta interesante mirá te la respondo de dos maneras siendo directo sí por ejemplo hoy tenés un software de un amigo Federico Ast Fede inventó un en un emprendimiento que se llama Cleros que es una suerte de jurado popular a la manera de Atenas en la vieja Grecia en la cual levantabas la mano y subías o bajabas el pulgar y lo permite es un sistema de arbitraje por ejemplo masivo en el cual los internautas le llamo en términos clásicos pueden participar de manera directa en decisiones en una situación puntual esto tranquilamente puede suceder en otros proyectos en financiamiento colectivo con el crowdfunding por ejemplo sucede en redes sociales bueno el escándalo de Cambridge analítica con Trump fue una demostración muy importante al respecto con lo cual si están dadas las condiciones para que hoy el costo de participación es extremadamente bajo antes yo quería participar tenía que ir a una plaza tenía que viajar a una plaza y en el lugar más representativo de Argentina Plaza Mayor la primavera árabe en el norte de África en 2010 fue una revolución que fue la gran presentación en sociedad de Twitter Twitter fue el canal a partir del cual las manifestaciones del norte de África transformaron la primavera árabe en la caída de muchos regímenes de aquella zona de África entonces sobre esa base sí podemos decir que cambian pero después hay dos o tres elementos que es interesante analizar Virgilio así como decíamos recién que la ley de Moore te da bastante nivel de predicción sobre la evolución tecnológica hay una serie de papers que leí en algún momento y me pareció muy interesante que se refieren a la innovación social o cultural y lo difícil que es predecir lo social o lo cultural por ejemplo estos cambios de los cuales estaríamos hablando y en ese marco por ejemplo si nosotros tendríamos que pensar hoy creo que hoy 16 de junio del 2021 ni el más o la más optimista iba a pensar que la agenda de género por ejemplo iba a tener la centralidad que tiene hoy muchos pensaban seguramente en un lugar preponderante pero no en el carácter definitorio que tiene hoy y eso en materia por ejemplo ambiental está sucediendo con cambio climático en este momento la cumbre de Estados Unidos del clima de noviembre pasado está poniendo ese tema en la escena y se aplica acá creo un concepto que es interesante de Malcolm Gladwell un libro llama el punto clave de tipping point se llama el libro y dice que de alguna manera hay tendencias que van creciendo y hay un momento en el cual no se sabe por qué seguramente por esa influencia de cuestiones sociales culturales etcétera se dispara exponencialmente vos no sabés cuándo fue el punto de quiebre así como una tendencia en Twitter de golpe tiene miles de retweets bueno algo parecido y ese concepto cuando uno lo compara con lo que Nassim Taleb se refiere en el cisne negro aquellos eventos súbitos imprevistos que no se la vio venir nadie irrumpen la pandemia por ejemplo ahora sin ir más lejos entonces ahí tenés limitaciones por un lado del mundo digital y big data que se puede equivocar en sus predicciones y eso también es particularmente importante en el mundo de la justicia por ejemplo porque si yo pongo un algoritmo a hacer sentencias el día de mañana el algoritmo simplemente copiaría el pasado para predecir el futuro con lo cual nunca habría cambios de jurisprudencia resolveríamos igual ahora que en el año 2000 con lo cual no habría cambio social entonces ahí hay otro punto a tener presente y en el fondo de lo que se trata y creo que responde ya a tu pregunta bien de cuentas es la irrupción de lo que se denomina hoy teoría del caos o teoría de los sistemas complejos que está muy bien graficado en aquella vieja película el efecto mariposa que te dice que el aleteo en el pacífico puede producir un tsunami en la otra punta del globo es una teoría de la física se aplica mucho en meteorología que es una alteración mínima o que parezca mínima de una variable te puede producir un cambio colosal en un punto totalmente inesperado y en la democracia en la cual juegan tantos intereses actores relevantes situaciones etcétera creo que ese cambio o están cambiando muchas variables con lo cual alguna de esas podría disparar estos cambios que mencionamos a futuro y seguramente va a haber reconversiones y desafíos al respecto perfecto hablemos un segundito sobre la educación del derecho María Luisa Cheguán de la Usta dice innovar en la enseñanza del derecho es posible de qué manera y Esteban Arias Clau del Poder Judicial de Jujú también pregunta ¿hay que invertir en formación del recurso humano o priorizar la herramienta tecnológica? voy por la segunda que es capaz más fácil de responder las dos cosas porque nosotros de poco nos servimos una herramienta si es que no estamos después preparados culturalmente para usarla y les doy un ejemplo muy concreto y también hay consensos sociales un vehículo automotor hoy puede andar desde el punto de vista tecnológico a más de 500 kilómetros por hora sin embargo en las calles no permitimos que vaya a 500 ¿por qué? porque creemos que eso traería mucho más daño más accidentes etcétera bueno también con la tecnología vos podés lograr un montón de tecnología pero si no va acompañado por el factor humano por el consenso social cultural la tecnología en sí no te aporta ninguna solución y correlativamente si vos te atrasas a nivel tecnología e intentas solamente mejorar el recurso humano te encontrás con limitantes como por ejemplo que sea el copiar y pegar que por más que vos seas un crack de la productividad no deja de ser un copiar-pegar que te va llevando una X cantidad de tiempo y de tareas con lo cual en tiempos tu dinámica sería mucho menos efectiva y eficiente que la de una máquina que te pueda ayudar al respecto y con respecto a la primera pregunta Virgilio la de la enseñanza sucede y está sucediendo hay dos tres iniciativas que me importa recalcar sobre todo en el ámbito de la nacional de Tucumán la educación tucumana universitaria que es se lanzó hace poco una escuela de destrezas en la cual empieza por ejemplo a trabajarse sobre habilidades que no son tradicionales del abogado pensando en que por ejemplo un abogado no sabe hoy a ver cuestiones tan básicas como muchos abogados y a mí me pasaba al inicio de la carrera no sabíamos cómo cotizar nuestros honorarios no sabíamos cómo cobrar cuando es que hacemos la producción no sabemos hacer un caso de negocio un business case un abogado no lo sabe hacer con lo cual puede ser que esté trabajando a pérdida por ejemplo para un caso entonces desde esa cuestión tan básica hay cambios que están llevando adelante y bueno una de las iniciativas que estamos tratando de lanzar en la UNET es un laboratorio de innovación de inteligencia artificial y neurociencias en la cual por ejemplo pensar y por qué no como idea que la famosa práctica tribunalicia aquella que hacían los abogados cuando estaban por recibir sea una práctica ya no sea patear tribunales sino por ejemplo laburar con programadores que te ayuden a cómo mejorar o sistematizar tu tiempo de trabajo habilidades no tradicionales etcétera empezar a ser trabajador trabajar programadores a gente del palo de ciencias exactas con gente en derecho fíjate que una característica es posiblemente los estudios jurídicos de esta década cuando promedio afines no va a ser extraño que haya un programador trabajando como junior y quizás eso era impensable en un estudio jurídico de hoy o de hace cinco años ¿no? y esta pregunta este tema que estás hablando me lleva a otra pregunta es decir ¿con qué otra ciencia o disciplina comienza a dialogar hoy la abogacía que no lo hacía antes? sí y mira en primer lugar la tecnología es innegable pero hay dos tres aspectos que son muy relevantes uno yo creo que es el más relevante de todos que es la ciencia del comportamiento que incluye ahí las neurociencias cognitivas a la economía de la conducta etcétera que muestra cómo las personas tomamos realmente decisiones cómo nos comportamos realmente y no cómo nos creemos que nos comportamos cuando nosotros nos manejamos con la percepción llegamos a conclusiones erradas si yo digo por ejemplo creo que estuve con Whatsapp 20 minutos en el día y después el registro de datos me dice que estuvo una hora y media yo estaría tomando una decisión sobre 20 minutos en vez de sobre una hora y media entonces la ciencia del comportamiento en tanto estudian tanto funciones cerebrales como cuestiones conductuales y de comportamiento nos ayudan muchísimo al respecto y creo que el gran desafío es el derecho si quiere regalar comportamientos no tiene que trabajar sobre lo que las personas creen que hacen sino sobre lo que efectivamente hacen si no es una norma condenada al fracaso entonces hay una serie de estrategias en materia de políticas públicas un concepto que popularizó Cass Sunstein el concepto de Natch con Richard Thaler Taylor algunos le dicen Thaler es más popular como Thaler que es básicamente que las políticas públicas salir del esquema prohibición u obligación si o no blanco o negro sino tratar de generar las condiciones a nivel contexto para que las personas toman decisiones que se ajusten a objetivos que sean beneficiosos desde el punto de vista comunitario etc. doy un ejemplo muy concreto aprovechando las enseñanzas de la economía de la conducta y las neurociencias las personas tenemos una tendencia a mantenernos en el status quo nos cuesta movernos por un objetivo entonces usando esa entre comillas falencia podemos lograr que por ejemplo cuando yo diseño cómo está la cuestión de la donación de órganos donamos pocos órganos los argentinos bueno hace algunos años se dictó la ley justina que lo que hacía era cambiar el orden de la opción por defecto antes nadie era donante salvo que marque con una cruz un formulario eso que es marcar con una cruz al cerebro le cuesta un montón es un laburo de mucha energía entonces fíjense que desde el punto de vista libertad yo tengo libertad siempre no soy donante salvo que diga lo contrario pero los resultados estadísticamente eran bajos queremos más donantes ¿qué hacemos? esta ley cambió el orden de la opción arquitectura de las decisiones todos somos donantes salvo el que quiera marcar con una cruz a nadie se le corta la libertad a nadie se obliga a nadie se le prohíbe esta tendencia se denomina paternalismo libertario porque de algún modo sí es cierto que hay un guía que te va llevando pero libertario como diciendo es un intervencionismo medias porque en última instancia el decisor sos vos te influencio algunas malas lenguas dirán te manipulo pero es más una influencia en el contexto para tomar una decisión equis entonces ahí por ejemplo tenemos una disciplina que dialoga mucho y por último creo que es la más entre comillas aburrida para el mundo del derecho es todo lo que es gestión procesos y administración que es conocido muy básico muy clásico en los MBA y se ve mucho los abogados tenemos muchas falencias en lo que es administración de tiempos búsqueda de resultados parametrizaciones estandarizaciones etcétera ahí me parece que hay una oportunidad de mejora de mucha relevancia Virgilio excelente ahora quiero cambiar el enfoque no quiero pensar la innovación en el derecho sino que pensemos los innovadores que están por ahí que están vos pusiste un ejemplo de innovaciones que surgieron efectivamente en garage o en dormitorio como la de Zuckerberg o la de Steve Jobs pero ellos tenían su escritorio en Silicon Valley no los tenían en Tucumán ¿cierto? entonces en Silicon Valley hay toda una infraestructura todo un ecosistema que promueve la innovación pero además que la acompaña están los fondos de inversión los fondos de riesgo que están acostumbrados a invertir en proyectos de riesgo están todos los abogados que entienden cómo cómo cuidar la innovación y acá entonces es decir yo he escuchado algunas charlas muy interesantes de gente con ICET o gente que emprendedores que están picheando sus modelos de negocio y la pregunta es decir ¿cómo debe el derecho o un abogado cuidar al innovador? ¿cuál es el camino para que no le copien o para proteger sus ideas o su modelo de negocio? Sí mira el derecho ahí tiene que acompañar casi te diría como una suerte más allá del abogado litigante pleitero que es el que está en el imaginario colectivo creo que tiene que haber una revalorización del abogado consejero asesor así como en algunas películas seguramente ustedes se acuerdan de alguna clásica salvando las distancias por supuesto se acuerdan del rol de Robert Duvall en el padrino sin hacer con las salvedades del caso por supuesto pero ese abogado que es la persona de consulta en ese sentido y que aporta no solamente marco jurídico sino cuestiones de estrategia el mundo del emprendedor naturalmente nace con una debilidad una idea buena con una debilidad aún cuando me refiero a falta de infraestructura con lo cual hasta que se arma esa idea es bastante complicado ganar en solidez lamentablemente las estadísticas en materia del emprendedurismo muestran que a los dos años llega con vida menos del 10% de los proyectos iniciales con lo cual podemos pensar en el 10% de los que les va bien o en el 90% de los que les va mal y quedan naufragando y que muchas veces son portadores de buenas y excelentes ideas en ese marco por supuesto que se requiere nuevamente una visibilización para el mundo del derecho del emprendedurismo y también repreguntar qué tratamiento legal normativo se le va a dar en aquel lado obviamente cuando hablamos de proyectos de innovación etc y quizás a eso de alguna manera tratarlos como alumnos mimados en el buen sentido así como cuando alguien por ejemplo está desarrollando algún pollo en la facultad por ejemplo como alumno o alumna que dice este cuando se reciba este no es abogado o abogada hoy pero cuando se reciba va a ser crack entonces yo voy a tratar de simplificarle todo lo posible para que el día de mañana pueda no tenga que arrancar desde menos 10 sino que por lo menos arranque de 0 para adelante entonces un poco la deuda pendiente creo que es esa visibilizarla y generar el contexto macro de nada sirve en iniciativas aisladas tiene que ser una suerte de estrategia pensada para acompañar hay varios países que lo están haciendo muy bien creo que Israel en ese sentido por ejemplo es un paradigma de cómo se apoya y se va acompañando al innovador o al disruptivo en el buen sentido perfecto mira Alberto me está haciendo acordar de una mano a mano que tuve con Jacobo Cuenimach que es el director de Berco Libre presidente ejecutivo senior de Berco Libre la parte de abogaz decía el encargado jefe de la parte de abogacía y él planteaba que están trabajando en cosas que no hay antecedentes que no hay antecedentes jurídicos y que el rol del abogado no era mirar de alguna manera que no se puede hacer porque no hay un vacío sino cómo se puede hacer cómo se puede hacer las innovaciones y pensar que de hecho deberían tratar de ser posibles y buscar la facilitación la cobertura de la actividad pero no la obstaculización como filosofía Sí es así recuerdo algún caso de alguna empresa multinacional que asesoraba que un caso me acuerdo de Aparecida era un trabajo en el cual me habían traído algo que nunca lo había hecho yo y nunca lo habían hecho ellos entonces vinieron y me dijeron necesitamos que nos ayudes en esto ¿qué necesitan que haga? no sé me decían y yo también cuando me preguntaban ¿y qué nos podés aportar? no sé y a lo largo de tres meses de laburo después el no sé se transformó una certeza muy profunda en la convicción y logramos algo muy bueno ahí desde el punto de vista al abogado creo que también se le pide un mayor involucramiento en lo que es acompañar no solamente el ayudar desde afuera sino involucrarse y crear a partir de ahí y ahí son los escenarios en los cuales hablamos de que más allá de los algoritmos más allá de la inteligencia artificial el abogado muchas veces tiene que acompañar en la disrupción en el barajar y dar de nuevo como sucede en esto que mencionábamos recuerdo aquella entrevista con Jacobo que Jacobo por ejemplo él orgullosamente dice y me parece excelente que nunca pleiteó nunca estuvo en tribunales ¿no? bueno en el ámbito de la economía el padre de la economía y la conducta Daniel Kahneman el israelí era un psicólogo ganador del Nobel de economía en el 2002 primera persona no economista ganador del Nobel de Economía padre de la economía y la conducta y él se van a gloria de nunca haber ido a un curso de economía ¿sí? y ahora lanzó hace poco un libro muy conocido y que tal vez no está en español pero cálculo lo van a traducir en poco tiempo se llama Noise Ruido que trabaja sobre lo que es management y administración y seguramente no lo he escuchado pero Kahneman diría lance este libro que va a ser seguramente la biblia del management de esta década ¿sí? sin haber pasado nunca por un curso de administración ¿cuál es la moraleja para el mundo del derecho? que el mundo del derecho tiene que empezar a trabajar en canchas de visitantes ¿sí? no es solamente traer todo legalizar todo y que el negocio por ejemplo para el labor privado pase por acomodar toda la estructura legal sino muchas veces también tratar de ayudar a concebir una estructura que cumpla con las normas pero que por ejemplo no imposibilite o afecte la innovación ¿no? desde ese punto de vista empezar a jugar en cancha visitante empezar a hablar el idioma de los que tienen empresas las personas humanas en la justicia pasa lo mismo también el concepto de stakeholders ¿sí? de jugadores relevantes con los cuales uno se rodea es importante que no esté rodeado uno solamente de abogados o de abogados ¿no? hay muchos estudios que muestran cómo la creatividad sube en la medida que uno empieza a dialogar con personas en las más distintas disciplinas y los grupos y la diversidad en los grupos hoy de los grupos de trabajo es lo que está marcando el camino y donde están obteniéndose los mejores resultados creo que eso de Kahneman de decir animarse a incidir en la economía ganando un Nobel de economía sin ir más lejos no habiendo pasado nunca por un curso de economía más que algo temerario una falta de respeto creo que es una virtud que estaría bueno que se cumpla más ¿no? en el buen sentido y los abogados y abogadas no deberíamos permanecer ajenos a ese tipo de iniciativas así es Alejo antes de darte pedirte que hagas un cierre de este encuentro quiero comentarte a vos y a todos los que nos están escuchando un poco de la fundación del Tucumán y por qué estamos haciendo esto primero creemos en el diálogo creemos en el valor potente de las ideas y de escucharnos y de aprender del otro y creemos muy fuertemente en la innovación como un camino para poner a Tucumán en el futuro en un lugar competitivo y digno en esta revolución digital no podemos pensar en un Tucumán desarrollado en un Tucumán competitivo en el mundo si no pensamos en términos de innovación así que estamos trabajando fuerte en eso por otro lado estamos muy preocupados por que haya más emprendedores pero también porque los emprendedores que ya crearon sus empresas no las cierren porque desde el año 2014 que cierran más empresas de las que nacen así que estamos trabajando fuerte en ellos y por supuesto creemos muchísimo en la capacitación y venimos trabajando en capacitación con una escuela de negocios que hemos creado hace 27 años pero el tema de la innovación para nosotros es central y estamos trabajando muy fuerte evaluando la innovación en las empresas capacitando haciendo esta charla que se inscribe dentro de lo que es trabajar para ese eje de instalar el tema de la innovación y en ese sentido vos sos una persona que ha sido muy importante poder dialogar porque ha dado el enfoque complementario no solo de la innovación en el derecho sino la innovación desde el derecho bueno me gustaría que si te parece estamos cumpliendo una hora hemos propuesto que este encuentro durara una hora así que si te parece cerralo con el mensaje que quieras dar mira yo creo que una linda manera de cerrarlo es las personas no somos todo análisis sino muchas veces emoción e irracionalidad en el buen sentido muchas veces a veces de esos aspiracionales imposibles surgen cosas lindas yo recuerdo cuando volví acá una de las razones por las cuales volví razones familiares muy profundas pero también algunos desafíos profesionales que me parecían importantes cumplir y yo la verdad te soy sincero y con total franqueza nosotros miramos Silicon Valley hoy el monstruo que es pero en los años 50 Silicon Valley era un lugar perdido en California y te soy sincero miro a veces los cerros tucumanos y miro Tucumán y veo lo complicado que estamos pero veo pasión y mucha fibra y ganas de hacer cosas y no puedo dejar de ilusionarme con que de alguna manera vayamos construyendo a ver si me preguntabas a mí yo soy en sentido muy ambicioso me encantaría que seamos el Silicon Valley argentino de ese punto de vista hay que soñar en grande me parece pero creo que hay herramientas para de alguna manera ilusionarse e ir planteando mojones en el camino con una estrategia muy clara de posicionamiento creo que habría que apuntar si se puede a algo así después veremos hasta donde nos da el cuero pero con un objetivo grande y motivador me encanta compartimos un sueño Alejo así que te agradezco ese mensaje porque es hacia donde nos encantaría poder ir porque sería un lugar súper competitivo además tenemos las posibilidades tenemos cuatro universidades tenemos mucho mucho talento tenemos mucha gente formada en temas tecnológicos porque tenemos fuertes universidades ahí así que tenemos la fundación de Tucumán tenemos la escuela de negocios tenemos muchas cosas que hacen que pensar que eso suceda no es una utopía sino una posibilidad que requiere una decisión y que requiere un camino a recorrer que nos quedaría muchísimo trabajo pero que es posible hacerlo así que bueno te agradezco a vos te agradezco a todos los que nos han acompañado les agradecemos su presencia Albert quiero tirar un desafío porque acá hay un tema que si hay algo que también estamos convencidos desde la fundación es que todos estos cambios los vamos a generar juntos con otros y en este caso la construcción de redes es un tema que es fundamental yo te escuché en alguna de las cosas que vos estás trabajando y vos decís che es sobre la que nosotros también consideramos que son importantes hacerlo esta charla ha tenido una cuestión de que vos has nucleado la posibilidad hemos planteado compartirla con la Universidad Nacional de Tucumán y se ha sumado con la facultad de abogacía planteado con el rector de la USTA y se ha sumado a la USTA o sea hay un tema de esto de que podemos trabajar juntos e ir construyendo juntos esto que lo estamos planteando acá y creo que esto es un punto de partida el haberte encontrado y que nos hayas encontrado de alguna manera para imaginar estos nuevos caminos así que ese es un desafío que te propongo para encarar yo quiero aprovechar también para decirles a todos ustedes que nos están escuchando que quizás algunos nos estén escuchando por primera vez que nosotros tenemos muchísimos encuentros y webinars sobre temas de innovación de emprendedurismo de empresa de muchas cosas que son súper interesantes que entran a la página de la fundación se suscriban y ahí van a estar permanentemente informados y que si les gustó esto que hemos hecho este encuentro con Alejo después lo compartan le vamos a llevar hacer llegar el enlace de YouTube y también de Spotify con podcast y todo eso para que ustedes lo compartan con toda la gente que crea que le puede servir escuchar este encuentro porque estamos convencidos de que los cambios se generan en la medida en que lo vamos trabajando de a poco y sobre lo que cada uno puede influir si queremos cambiar el macro vamos a cambiar las leyes es complicado ahora tenemos muchas cosas sobre las cuales nosotros tenemos influencia y en la que podemos trabajar y en la que queremos trabajar para poder ir transformando esto y hacer realidad esos sueños que son comunes con definitiva los traducir si seguro Alberto y hay un tema que no mencioné pero creo que vos lo reflejaste muy bien es el hecho de hoy otro de los paradigmas es la innovación es el trabajo en redes el trabajo colaborativo las redes sociales trabajan colaborativamente nuestro mundo hoy es de trabajo colaborativo ya no hay líderes que ganan los partidos solos sino que hay equipos de laburo en los cuales cada uno aporta lo suyo a veces imperceptiblemente así que desde ese punto de vista creo que la articulación incluso público-privada empieza a desafiarnos en el buen sentido para trabajar en pos de objetivos comunes no hay muchos win-win por lograr todavía así que Virgilio, Alberto la fundación les agradezco pero infinitamente me han hecho sentir muy cómodo y les agradezco la generosa invitación espero a todos los conectados les agradezco también a la gente que se conectó y bueno espero que les haya resultado útil bueno gracias Alejo gracias a todos un abrazo un abrazo gracias a todos gracias a todos